En la colonia Moctezuma, un accidente vehicular provocó el derribo de un poste de telefonía. Al parecer una camioneta se habría atorado con los cables de la estructura. Completamente destruido es como quedó un poste de telefonía en la privada 5 de mayo de la colonia Moctezuma. El conductor de una camioneta de transporte mercantil se atoró con uno de los cables principales, lo que resultó en el derribo de la estructura. Yo estaba en mi casa y de repente escuchamos algo, pero como si se hubiera caído una casa y vimos esto, ya nada más, ahora sí empezamos a salir y cuando vimos que se cayó esto, no, 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 y nos quedamos incomunicados, no tenemos luz. Estaba yo en mi ventana allá arriba, asomando que vinieran mis niños de la escuela. Estaban aquí en el poste, estaban cortando florecitas y no sé qué, estaban ahí distraídos. Cuando de repente ya caminaron para más adentro y oímos cuando se cayó, o yo vi cuando se cayó el poste. Y es así como vecinos de la privada 5 de mayo en la colonia Moctezuma quedaron incomunicados, luego que una camioneta particular jalara uno de los cables principales y derribara este poste. Aunque en el lugar ya se encuentra personal de la Comisión Federal de Electricidad, el llamado es para teléfonos de México para venir a este punto y sustituir el poste derribado. Ahora los vecinos piden la intervención para restaurarles los servicios lo antes posible, debido a que por ahora se encuentran incomunicados y sin alumbrado, lo que podría dar pie al aumento de la inseguridad en la zona. Pedimos de favor que si nos ayudan a restablecer todos nuestros servicios que necesitamos, por favor a las personas indicadas que se les dé esta comunicación para que nos ayuden.